¡Hola bonitos! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero hablar de los libros que me compré en la Feria del Libro Antiguo de Ocasión en Valladolid. Estuve en Semana Santa por allí y la verdad que tuve la oportunidad de visitar el pueblo de Urueño. No sé si lo conocéis, pero es la única villa del libro que hay en España y eso me parece increíble. El pueblo la verdad que es una pasada, es súper pequeñito, con deciros que son 200 habitantes y hay 11 librerías. Así que tenía muchísima curiosidad por conocerlo. Tuve la pena que era lunes y yo doy por hecho que estaría todo abierto y no fue así. Así que esa cita la tengo pendiente y ya os contaré más adelante qué tal es aquello. Por el momento os puedo adelantar que el pueblo lo tiene súper cuidado y muy dedicado al libro. Así que nada, como no podíamos ver Urueña, lo que son las librerías, los talleres de encuadernación y demás, nos fuimos a la feria del libro Antigua Educación de Valladolid y allí me compré unos tesoros. El primero es de Ángela Becerle, se titula El penúltimo sueño. De esta autora yo ya he hablado en mi libro favorito, que podéis encontrar por aquí el enlace. Es una autora que escribe muy bonito, que las emociones te acogen de una manera muy suave, casi sin darte cuenta. Así que cuando lo vi allí dije, me lo tengo que llevar porque estoy deseando de conocer más de los libros de Ángela. Otros libros que me compré fueron de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera y Cien años de soledad. De Gabriel García Márquez todavía no he leído nada. Sí, tiene delito, lo sé. Pero es el típico autor que he dejado más adelante, más adelante y al final iba enganchando con otros libros. Pero ahora que en el curso de Escritura Creativa otra vez me lo han vuelto a recomendar, he dicho, venga, vea, es el momento. Así que espero enamorarme tanto de él como todo el mundo que lo ha leído me ha dicho. El siguiente libro que compré fue El diario de Ana Frank. Tampoco lo he leído y este en concreto me llamó la atención porque, no sé si lo veis, es inglés-español. Pero es un formato muy chulo. En la página esta de la derecha viene la parte traducida al español y en la de la izquierda la original en inglés. Me parece algo muy muy guay para las personas que están aprendiendo sobre todo a leer en inglés o que les cuesta mucho trabajo o incluso que ya llevan mucho tiempo leyendo en inglés pero es un libro a lo mejor más técnico o con un vocabulario un poco más enrevesado. Porque claro, te da la ventaja de conforme vas leyendo, si hay una frase hecha, una expresión o una palabra que desconoces te vas a la página de al lado y lo consultas. Yo de todas formas os recomiendo que si leéis en otro idioma intentéis esforzaros y sacar las cosas por el contexto. Y una vez que ya lo hayáis hecho, si no os queda claro o más adelante también para afianzarlo, lo busquéis. Pero no andéis todo el rato parando porque si no la lectura se trunca un montón. Pero bueno, en otros vídeos hablaré más adelante de leer en otro idioma. El siguiente libro es de Pitcher Harris, que es el pintor maldito. Y a mí me llamó muchísimo la atención la portada. Es que me enamoré de ella y fue lo que hizo que me lo llevara a casa. Hay veces que yo creo que los libros nos llaman o te atraen en un segundo y pues no es el libro que buscabas o no conoces al autor o directamente no es ni siquiera de un género que has leído. Pero hay como un clic, una magia que hace que te lo tengas que llevar. Y a mí me pasó eso. No sé, a mí personalmente es algo que me encanta porque ha hecho que descubra muchas cosas que de otra forma directamente hubiera pasado. Y por último, la ofrenda a la tormenta de Dolores Redondo. De ella me han hablado súper bien también. Que escribe muy bonito, que le da una dulzura y una sensibilidad muy muy intensa a los libros. Así que estoy deseando adentrarme en su mundo. Si habéis leído alguno de estos libros o me queréis recomendar otro, sabéis que me podéis dejar un comentario y que yo estoy encantada de leerlo. En las redes sociales me podéis encontrar como arroba minitrébol, podéis leer mi relato o microcuento en mi blog beatrizalonso.es y por supuesto os podéis suscribir al canal si no lo habéis hecho ya. Así que a ti, a ti y a ti, gracias por dejarme besarte con letras. Gracias por ver el canal.